A veces me parece que yo no te hago falta porque al llegar a casa no me comentas nada de las cosas que te ocurren en la calle y el porqué de tus llegadas siempre tarde, siempre tarde A veces me parece que yo no te hago falta es nuestro aniversario y no me has dicho nada ni siquiera al llegar me diste un beso y no viste la ansiedad de mi mirada, de mi mirada A veces me parece que yo no te hago falta No salgas esta noche, quedémonos en casa Yo comprendo el cansancio de tus días y también de la inquietud que hay en tu alma A veces me parece que yo no te hago falta Es nuestro aniversario y no me has dicho nada ni siquiera me diste un beso A veces me parece que yo no te hago falta No salgas esta noche, quedémonos en casa Yo no digo que tú ya no me quieras Yo comprendo el cansancio de tus días Solo digo que a veces me parece, quedémonos en casa A veces me parece que yo no te hago falta No salgas esta noche, quedémonos en casa Yo no digo que tú ya no me quieras Solo digo que a veces me parece, me parece A veces me parece que yo no te hago falta No salgas esta noche, quedémonos en casa